¡Ey! ¿Qué? Desconocía completamente este objetivo Desconocía completamente este objetivo, lo digo de verdad Es algo que ya no podemos cumplir, ¿vale? Porque quedan cuatro partidos de liga La final de copa, semifinales de Champions Y quizá una final de Champions, ¿no? Es algo que ya no podemos cumplir, lógicamente Es que yo no sé si ese objetivo lleva desde el principio de la temporada o no Y si lleva desde el principio de la temporada no sé por qué no me he dado cuenta antes Pero bueno, que ya es algo que no podemos cumplir O sí, pero no voy a poner a un jugador de la cantera en unas semifinales de Champions Ni en una final de copa, ni en una final de Champions Así que no voy a poder cumplir este objetivo Tampoco a los partidos de liga que restan Porque aún no tenemos la liga ganada Así que nada, pues es un objetivo que no vamos a cumplir Pero podemos cumplir otros Ya hemos ganado la copa de la liga, la ganamos en el anterior episodio Contra el Lille, 3-1 en la final Y estamos en la final de la Copa de Francia Estamos a cuatro partidos, incluso a menos yo diría, de ganar la liga Porque tenemos cierta vendaja Y estamos a dos partidos de llegar a la final de la Champions Y a tres de ganarla Así que nada, vamos a empezar contra el Sevilla Jugamos en el Pijuan Y ya está Y le vamos a dar ya porque paso de esperar más La liga en el Pijuan La vuelta en el casa, en el Parque de los Príncipes Marcar ahora es clave Y lo sabéis Así que vamos a intentar hacerlo Tenemos a mano Ya no solo un triplete, sino ganar cuatro títulos Porque en Francia hay dos copas Así que vamos a intentarlo De momento se lesiona Rami No hay goles por parte de ningún equipo Vamos a ver si metemos uno, tío Vamos a ver si metemos uno Sería muy, muy bueno meter un gol Sería muy, muy bueno meter un gol No, es si borrar qué marca Ay, pues no me gusta tanto No me gusta, no es un buen resultado para nada Pero había resultados peores También lo digo Nadie quiere a Krizoviak en el Sevilla Pues no sé por qué La verdad es que no sé por qué Si a Sevilla le está yendo bien sin Krizoviak Está en una semifinalense Champions y me ha ganado No sé por qué se enfadan con el pobre de Krizoviak El tema Liga El tema Liga aún no está ganado Pero con un partido más sí lo estaría Vale, ahora mismo tenemos ocho puntos de ventaja Y tenemos un partido menos El Mónaco aún puede ganar nueve puntos En el momento en el que yo gane un partido Soy campeón de Liga Vale Ese partido puede ser ahora del Bastia Así que vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar la Liga Ahora contra el Bastia Fecha límite de la convocatoria Bueno, nos va a tocar remontar Nos toca remontar contra Sevilla Sinceramente creo que lo podemos conseguir Sinceramente no creo Que podemos conseguirlo No es que lleve el Sevilla un grandísimo resultado Nosotros no llevamos un buen resultado Para nada Tenemos que remontar Pero el Sevilla no es que lleve aquí una gran ventaja Veremos a ver qué pasa De momento vamos contra el Bastia Y a ver A ver a quién ponen de central Ponen a Alaba No, no quiero que pongáis a Alaba Voy a cambiarlo yo manualmente Porque si no aquí el juego me va a poner a quien quiera Y no Vale, no Este no puede jugar de Ni me unían ni Curezawa A jugar de central Así que vamos a poner a Benítez Del filial Podríamos cumplirlo con Benítez Pero es que Benítez no ha subido esos cinco puntos de media Podríamos hacer otra cosa también A ver Podríamos hacer otra cosa Poner a Mendoza Que sí que ha subido esos cinco puntos de media Y poner a Camacho de central Camacho tampoco es central Pero tampoco lo es Benítez Ni tampoco lo es Mendoza Así que vamos a poner a Camacho de central Y a ver si así Son cuatro partidos de liga La liga vamos sobrados Así que Ni tan sobrados Como que si ganamos este partido Sobran los otros tres Así que Puede Y digo puede Porque no seguro Puede que Cumplamos ese objetivo De que el jugador de filial Juegue cinco partidos No sé si Mendoza habrá jugado ya alguno Pero estos cuatro de liga Lo voy a poner a jugar Y si acaso lo pongo en el banquillo En la final de copa A ver si sale No sé No lo sé tío Yo es por cumplir ese objetivo Que sinceramente Yo no había visto ese objetivo tío No sé de dónde ha salido De verdad No tengo ni idea Es que Yo iba a decir A lo mejor lo han puesto En el mercado de invierno Para un invernal No lo sé Pero no tiene sentido No tiene sentido eso Los objetivos creo que se marcan Al comienzo de la temporada Y no cambian Bueno Ganamos al Bastia Y somos campeones De liga con ese gol De Giovanni dos Santos Sí ¿No? Decídmelo por aquí Por algún sitio Que soy campeón No me lo decís Aquí Aquí Mira Ponen Este tocho Para el resumen del partido Y ponen un parrafito Para decir que he ganado la liga Pues que bien Pues nada Somos campeones de liga ¿Vale? Aquí nadie lo celebra Todo el mundo pasa completamente Parece que todo el mundo Lo esperaba Que fuese campeón de liga Pues nada Si todo el mundo lo esperaba Lo hemos conseguido No hemos defraudado a nadie A quien vamos a defraudar Es a A todo el mundo entero Del fútbol Si perdemos esta eliminatoria A la vez de Sevilla Eso os lo aseguro Eh Somos mejores Somos mejores Y podemos remontar Podemos remontar Tenemos que confiar En el parque de los príncipes Se ha lesionado a Amaral ¿Quién es a Amaral? Amaral que es un jugador Del filial Lo mejor es que ha salido De la segunda parte Y se ha lesionado de gravedad 8 semanas Amaral tío Tienes una suerte Compañero Increíble Vale No pasa nada No pasa nada Tenemos al equipo listo Algo cansado Pero quedan dos días Aún para el partido En lo que llegamos El equipo descansa Completamente Tenemos al equipo listo Los suplentes también ¿Cómo van los suplentes? Los suplentes Sí que van tocadillos Los suplentes van tocadillos Pero bueno Giovanni podría salir Algunos minutos Rabiot también Rabiot no Porque no está en el banquillo Pero bueno Da igual Partido contra Sevilla ¿Tenemos resultado Del Leverkusen? No 0-0 quedó El partido de ida Tendremos que ver Cómo queda ese partido de vuelta Y nosotros Que vamos a lo nuestro Contra el Sevilla En el parque de los príncipes Toca remontar El 1-0 de la ida Y vamos a hacerlo Por favor Vamos a hacerlo Importantísimo No encajar un gol Porque si marca Uno en Sevilla Ya tenemos que meter tres Y ya eso es muy complicado Marca Cavani Empatamos la eliminatoria Vamos a mercar un segundo gol Por favor Es que incluso Un segundo gol No nos vale de nada Si el Sevilla marca Ha salido Giovanni Expulsión de Krizoviak ¿Qué estás haciendo Krizoviak? Marca Giovanni Marca Giovanni ¿Qué estás haciendo Krizoviak? Y acaba esto Krizoviak ¿Qué estás haciendo tío? Krizoviak se estaba marcando Un Rodríguez El otro día Un Ricardo Rodríguez El otro día Ha faltado un gol de Douglas Sevilla no tiene en su equipo Ningún Douglas Pero Hemos pasado Hemos pasado Con un gol de Giovanni Que lo he dicho Lo he dicho He dicho Ha salido Giovanni Y ha marcado Giovanni Ha marcado Giovanni Dos santos Claro que sí Joder Dos a cero Ganamos a Sevilla Remontamos la eliminatoria Y estamos en la final De la Champions Estamos a dos partidos De ganar cuatro títulos Cinco si contamos La Supercopa Os dais cuenta De que estamos En la final de la Champions Estamos en la final De la Copa de Francia Hemos ganado la final De la Copa de la Liga Y además Ganamos en su momento La Supercopa De Francia ¿Dónde está? ¿Dónde está la Supercopa? ¿Dónde está la Supercopa? Madre mía Aquí Hemos ganado Supercopa de Francia Hemos ganado La Liga Hemos ganado La Copa de la Liga Y podemos ganar ahora La Copa de Francia Y la Champions Ese título Que tanta falta Le hace al PSG Para que Verdaderamente Se le considere Un grande de Europa Quedan 3 partidos Contra el Saint-Denis El Montpellier Y el Caen Partidos que me dan igual Tenemos la final Contra el Monaco Que nos toca en casa Y hasta que no avancemos Y veamos el resultado Del miércoles No vamos a saber Quien es nuestro rival En la final de la Champions Así que vamos a avanzar Y ahora Veremos si es el City El City no Si es la Juve O el Leverkusen Molaría que fuese El Leverkusen Yo lo dejo caer Molaría que fuese El Leverkusen El rival Sería increíble 7 millones nos llevamos Por llegar a la final Bien Y que más Nada más Partido de Liga Que tenemos ahora Contra el Saint-Denis De hecho estoy por Poner al equipo titular Tenemos ya rival Debemos tener un rival Y es la Juve Lógicamente No 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 Nos toca fuera de casa Vale Va a ser una final dura De hecho Pinta Pinta mal Pinta Pinta bastante mal Esa final del Champions Pinta bastante mal Ya sabéis lo que pasa Con este juego Que siempre da ventaja Al equipo local Y en este caso El equipo local Es la Juve Me jode eso Me jode eso Muchísimo Muchísimo Dos a uno Ganado La Juve Al Leverkusen Me jode tío Si hubiese sido Al Leverkusen En casa Habría tenido Más posibilidades Que haciendo la Juve La Juve Es un gran equipo Más o menos Somos equipos a la par Yo no creo Tener un mejor equipo Que la Juve Tampoco creo que la Juve Tenga un mejor equipo Que el mío Son equipos Parejos Son equipos a la par Es que Yo diría que están Al mismo nivel Y son dos equipos Que Para nada Son esperados En una final del Champions Vaya Son totalmente inesperados Tanto uno como otro Vamos a Vamos a ver Que ocurre Ahora tenemos Tres partidos en liga Totalmente irrelevantes Y después viene Lo Gordor Veremos a ver Que pasa Veremos a ver Que pasa Podemos ganarlo todo O podemos ganarlo Todo menos la Champions Que jodería bastante Me jodería bastante Perder una final De la Champions Pero es que Viendo como está Viendo como está La Champions Es complicado Y también os digo Que Hemos llegado a esta final En parte Por los rivales Que nos han tocado No sé yo Cuando voy a volver A llegar a una final De la Champions Y así lo digo Y aunque la gane No sé cuando voy a volver A una final de la Champions Con este Paris Saint Germain Porque es que Sinceramente Hemos tenido suerte A ver Las cosas hay que reconocerlas He tenido suerte En los enfrentamientos En los equipos Que me han tocado Pero No en los resultados En los resultados Para nada he tenido suerte Me tocó el Sporting de Portugal Flojito Me tocó la Roma Flojito Me ha tocado Sevilla Que sí Ahora el Sevilla está muy fuerte No sé qué Pero en el juego Flojito En el juego Es flojito Y nos habíamos metido En una final de la Champions Eliminando al Sporting de Portugal Roma y Sevilla Tampoco es que la fase de grupos Fuese una cosa aquí Espectacular Ojo El Eberkusen quedó Por encima de Barcelona Y ha llegado a semifinales Que no está nada mal Nosotros La Juve quedó primero Lógicamente Empatando tres partidos Un empate contra la Juve Tampoco sería mal resultado También lo digo Nosotros quedamos primero Por delante de la Roma La Roma que por cierto Nos tocó en la fase de grupos Y después en las eliminatorias Curioso Cuanto menos Pero vaya Que Ya lo tenemos complicado Lo digo ya Lo tenemos bastante complicado No sé si lo vamos a conseguir Lo vamos a intentar Por supuesto Pero es difícil Es difícil Vamos a ver Porque ahora tenemos otro partido de liga Al final Al final no he puesto Al canterano este tío A jugar Se me ha olvidado Y María No se ha calzado No se ha calzado aún Las botas a marcar Pues se las podía calzar La verdad Y María Te las podías calzar ¿Por qué no? En Montpellier La liga está ganada Y vamos con suplente Vaya Que queréis que os diga Vamos contra Montpellier En casa Un partido fácil Sencillo Y para ganarlo fácil Para ganarlo Con goleada La verdad Pues Casi marca Budebu de penalti En el minuto 6 Habría sido increíble Pero no Ha sido Curzawa El que ha metido el primero Se ha lesionado con Gre Que no sé quién es Pero bueno Se ha lesionado Y Y Este era un partido Para goleada Y estamos 1-0 Gol De Gese 2-0 Gese que hizo un gran partido Contra el Madrid Madre mía Madre mía ¿Qué falta hace Casemiro? ¿Qué falta hace? ¿Qué falta hace? De verdad Ciudad No quites más a Casemiro Tío Déjalo ahí Hasta el final de temporada Vaya ¿Qué falta hace tío? ¿Qué falta hace? Mirad lo que pasa Ofensivamente el equipo Puede que sea Un poco mejor Si metes a un media punta Como disco Pero mirad lo que pasa En defensa Mirad lo que pasa En defensa Esto que viene ahora Esto que viene ahora Esto de la selección Tío A ver Vamos a Tampoco me lo voy a currar Yo aquí mucho Filipe Luis se queda afuera No por nada Sino porque ya tengo A Marcelo y a Y a Alexandro Que son Jugadores con más media Tampoco voy a tocar Mucho más Gabriel Jesús No está Si no lo llevaba Con poco Pero no está Voy a quitar a Jonas Y vamos a confiar En la juventud De Gabriel Vale Partido contra el Caen Último de la liga Podemos llegar a los 89 puntos Ni siquiera vamos a llegar A los 90 Realmente Realmente hemos conseguido Poquitos puntos en la liga 8 empates 8 empates Y 3 derrotas Pero 8 empates Son demasiados empates Para un equipo Como Paris Saint-Germain Que está hecho Para dominar De principio A final Pero bueno Vamos con el equipo Suplente Porque no quiero Lesionar a los titulares Tenemos una semana De descanso Pero no quiero Que se lesionen No quiero que se lesionen Teniendo en cuenta Que vienen ahora Dos finales seguidas La final de la Copa De Francia Y la final De la Champions Ha marcado Meunier En el minuto 4 De partido Se lesiona a Benarfa Perfecto Perfectísimo Que se lesiona a Benarfa Vamos a ganar Si no ganamos Tampoco me importa mucho Marca Santini Marca Cavani Cavani está Está afinando puntería Cavani Me gusta eso Cavani Espero verte así En la final de la Champions La final de la Copa De la Copa de Francia Mira Es importante Es importante Pero es más importante La Champions Así que Está te fino La Champions Cavani está te fino Vale Entrenamiento A ver si van subiendo Por aquí un poco A mi me están dando Experiencia y todo eso Por ganar el trofeo De la temporada Y no se que Bien Me parece bien Y ahora que Ahora ya vienen Las dos finales Tenemos tres mensajes Quien se quiere marchar Afonso Afonso Le falta una L No le falta No le falta una L ahí Joder Cinco semanas de lesión Para Benalfa Perfecto El mejor suplente Creo Se lesiona Todo ese tiempo Está muy bien Está muy bien Sí Afonso Afonso Cabral Afonso Cabral Es que se llama Afonso Pero ¿Cómo te puedes llamar Afonso? Yo flipo tío Está mal ¿No? Eso es un error ¿No? Afonso no es un nombre O sí No, ni de coña ¿Cómo va a ser un nombre Afonso? No, no, no No es un nombre Afonso no es un nombre Es Alfonso Le falta una L Está mal escrito Se ha lesionado a Benalfa El mejor suplente Bueno, junto con Marquinhos y Lucas Son los mejores suplentes Pero vaya Prefiero a suplentes que rindan Que a Benalfa Aunque Benalfa empezó muy fuerte la temporada Y fue bajando Fue bajando Y ha acabado Lesionado cinco semanas Se va a perder las dos finales Va a acabar muy mal La verdad Benalfa Ya me he enterado De que Afonso Cabral Se quiere marchar Que ya le he ofrecido un contrato Por favor Dejad de ponerme mensajes Qué gente más pesada Llega La primera final No, no llega Eduardo Rossi Madre mía Pero dejad de entretenerme Por favor Eduardo Rossi No ha dicho Bueno, he dicho O han escrito Sí No es que seas muy bueno No es que seas muy bueno Eduardo Rossi Te voy a fechar Pero no es que seas muy bueno Este sí Este lo he visto antes Cuando estaba pasando por aquí Belcour Ese sí que me parece un buen jugador Este Oh, eh, 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 eh ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Este creo que es uno de los que estoy entrenando Y este jugador Tiene muchísimo potencial 65 de media Con 15 años 15 años 90 de De potencial Este también 94 de potencial 60 de media 15 años Manuel Navarro Cuidado, eh, cuidado Tenemos jugadores interesantes en el filial Pero eso ya lo veremos en la segunda temporada En la tercera En la que sea Pero vamos a terminar esto Por favor Que quiero saber si ganamos la Champions o no Complicado Es Muy complicado Pero bueno Lo vamos a intentar Es lo que he dicho antes Jugar fuera de casa Ya te condiciona Te condiciona La final Antes de empezarla Pero bueno Final de la Copa de la De la Copa de Francia De la Copa Nacional Y a ver que pasa A ver que pasa Pero vamos con un equipo suficientemente bueno Como para ganar Al Monaco sobrado ¿Vale? Hemos ganado yo creo al Monaco Los partidos de esta temporada Sin problemas No debería haber problemas En este partido Marca Edinson Cavani Que está afinando la puntería Lleva 3 goles En los últimos 3 partidos Que ha jugado Si no me equivoco Y eso es muy bueno para el equipo Muy bueno para él Y muy bueno De cara a la final A la siguiente final Marca Germain Cuidado con esto Cuidado con esto Que yo me estaba dando aquí De que esto estaba hecho Y parece que no Marca GC Marca GC En el 85 Si ahí está Vale pues ya van 4 títulos 3 importantes 2 copas Las 2 copas de Francia Y la Liga Pero queda lo más grande Queda lo más grande Que hay en el mundo del fútbol Porque si ahí está En el Mundial de Clubes Pero El Mundial de Clubes Es derivado de la Champions Y lo más grande que hay Es levantar una Champions No un Mundial de Clubes Queda lo más grande Queda la Champions Ese título que El Paris Saint-Hermain Aún no ha levantado Ese título que El Paris Saint-Hermain Está soñando levantar este año Tiene equipo para hacerlo Y si juegan Como contra el Barcelona La van a ganar sobrados También lo digo Está cerca Está cerca esa gran final Tenemos ahí Lo tenemos ahí ya Lo tenemos aquí ya Ya está Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Vamos a ver El informe del jugador Que está aquí Y No, este jugador No puede hacer nada Venga, vamos a fichar a este Voy a intentar relajarme Un poco Haciendo tonterías Porque estoy bastante nervioso Vale, estoy bastante nervioso A ver, nos jugamos bastante Nos jugamos ganando la Champions Tío, que no es tontería Y no solo nos jugamos Ganando la Champions Sino que nos jugamos Nos jugamos, tío, mucho Voy a animar a Cavani Vale, yo no suelo Hacer estas tonterías Pero Cavani está en un gran estado De todas formas Vamos a elogiarlo Di María 4 goles Pastore 4 goles Cavani 5 goles ¿Y quién es ese que lleva 3? Creo que es Alava, ¿no? Parece Alava Creo que es Alava Está a un buen nivel Cavani Está a un buen nivel Cavani Y eso me gusta Krišovjak se pierde la final ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y Benarfa no está? Pues qué bien Me acabo de entrar de esto ¿Quién juega la final ahora? Geset, ¿te ves con huevos Para jugar la final de la Champions? Yo lo veo con huevos, eh Areola acaba de subir Antes de empezar el episodio Los he cambiado Porque Trapp estaba con 84 Y Areola con 83 A ver Matuidi Matuidi te atraso un poco Al centro del campo Se puede venir Pastore Y aquí tenemos ahora la duda Si Benarfa estuviese Sería Benarfa Pero Benarfa no está tampoco Lucas Moura Giovanni Dos Santos O Geset Giovanni creo que va a ser mejor Para la segunda parte Voy a confiar en Geset No Lucas Moura Lucas Moura Banda cambiada Sé que no Sé que no ha jugado ahí Creo que no lo he puesto ahí En toda la temporada Pero voy a confiar en Isla Ahora Pastore Espero que dé un mejor rendimiento En el centro del campo Que ha dado como Como extremo De Matuidi Espero un buen partido Espero que sepa hacer De Matuidi Como hacía antes Y de De Grechovia Cavani Espero que siga en su línea Marcando goles Di María con su magia Lucas con su velocidad Y Berratti Siendo El capitán De este barco Que es el Paris Ayer vengo ahí Juventus Paris Andermen Final de la Champions Vamos a ver que pasa aquí Es una final difícil Jugamos fuera de casa Ya lo he dicho Ayuve parte con ventaja Marca Di Valle Empata Lucas Moura Rápido Bien He hecho bien En confiar en Lucas He hecho muy bien En confiar en Lucas Vale Estamos uno a uno Marca Lucas Joder Uno dos Uno dos Nos ponemos uno dos Estamos ganando a la Juve Empata igual Toma ya Toma ya que bien Marca de Mati Marca de Mati Marca Berratti Tío Marca Berratti Marca Berratti No No puede ser Tío Uff 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 Que ha marcado Berratti Tío Y de 86 Pensaba que se iba a la prórroga Esto tío Madre mía Con un doblete de Lucas Moura Remontando el gol inicial De Dybala Ha empatado Higuaín Ha marcado Berratti Esto no se vive Jugando partidos Joder No se vive Esto jugando partidos No se vive No se vive Tío Y porque no me estáis viendo la cámara Tío Pero esto no se vive Jugando un partido Joder Hemos ganado Tío Hemos ganado todo Hemos ganado todo Tío Hemos ganado todo Hemos ganado Cinco títulos Tío Cinco de cinco Que hemos ganado la Champions Con el PSG Tío La primera La primera Champions Del PSG La consigo yo En la primera temporada Tócate los huevos Pues yo no tengo nada más que decir hoy No tengo nada más que decir Pero vamos a enseñar Vamos a enseñar aquí El historial Vamos a enseñar Mi carrera Un título de liga Dos copas nacionales Una copa continental No contarais la supercopa de Francia Pero también está conseguida Por si alguien tiene la duda Lo hemos conseguido todo ¿Vale? Todo Todo Había cinco títulos en juego En esta temporada Y hemos conseguido Cinco títulos Si esto no es épico Si aún hay gente Que sigue pensando Que es mejor jugar el partido Pues yo no sé Yo no sé Si es que no tiene ojos En la cara o qué Pero es que Esta emoción No se vive jugando un partido Esto se vive simulándolo Con un gol de Dybala A los dos minutos Empata Lucas Moura Vuelve a marcar Lucas Moura Que ha llegado a la confianza Lo he puesto de titular En una final de la Champions Y hoy ha estado con un doblete Tío Con un doblete Que me había hecho campeón De la Champions Tío Ahí está Lucas Moura Tío He hecho bien Confiar en Lucas Moura He hecho bien He hecho muy bien Tío Muy bien En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Estoy tocado ¿Vale? Todavía de cuando me sacaron las muelas ¿Vale? Tengo una lengua jodida Por eso Por eso hay veces que me cuesta pronunciar Pero Nada tío Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Que lo hemos ganado todos Que hemos ganado uno Hemos ganado dos Hemos ganado tres Ahora me tengo que ir a septiembre O a O antes Antes Incluso a julio me tengo que ir Hemos ganado cuatro Y hemos ganado la liga Que no os puedo enseñar una final Pero os puedo enseñar la clasificación Eh Ha sido increíble ¿Vale? Ha sido Completamente increíble No esperaba para nada Ganar la Champions Os juro que no esperaba Para nada ganar la Champions Hemos tenido suerte Con los rivales En las eliminatorias Incluso con el rival En la final Porque la Juve A ver Es la Juve Pero Había equipos mucho más fuertes Nos podría haber tratado el Madrid El Barça El Bayern Eh Hemos tenido suerte en la Champions Eso nos ha permitido Ganarla En la liga Hemos sido más regulares Que el resto de equipos También es para hacerlo ¿No? Somos el PSG Y a pesar de ello No hemos llegado siquiera A 90 puntos Yo creo que era algo Que podríamos haber alcanzado Con facilidad Y después el tema de El tema de las copas ¿No? Hemos sido mejores Que nuestros rivales En Francia Y también en Europa Aunque no nos hemos enfrentado A rivales De gran nivel Pero bueno Lo que cuenta Es que hemos ganado La Champions Tío ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Hemos eliminado a la Juve Y la Juve había eliminado Al Madrid Bueno Hemos ganado a la Juve Y hemos eliminado a Sevilla Que Sevilla había eliminado Al Barça Y algún equipo más Que habrá eliminado al Bayern Que ahora mismo No sé cuál será Pero lo que cuenta Es que hemos ganado La Champions Y la Liga Y las dos copas Y la Supercopa de Francia Al comenzar el modo carrera Y lo hemos ganado todo No sé ya que nos queda Por cumplir con este PSG Quizá ganar la segunda Y quién sabe Si algún día La décima O la undécima Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós